Chequean todos los días las noticias, niños, jóvenes, adultos, también las jovencitas Que mueren, hoy ella recapacita, eso es lo que el diablo comete en esta vida Cegando la gente, mira a las chamaquitas, de 12 años ya se está creciendo la pancita Se dejan llevar por el mundo del amor, pero al final lo que reciben es dolor